Hola, ¿qué tal? Yo soy Reyes, esto es Spanish from Spain, probablemente el mejor canal para aprender español en YouTube, y hoy vamos a ver expresiones raras. ¿Qué son expresiones raras? Son expresiones que cuando uno las escucha dice, no entiendo muy bien qué significan, porque hay una combinación de palabras rara, extraña, que no acabamos de entender a veces, ¿vale? Entonces esas expresiones que son coloquiales, que son muy usadas en español, son las que vamos a aprender hoy, porque además son súper útiles. Así que si os parece, empezamos ya. Cosechar es lo que hacen los agricultores, y tenemos estas dos palabras, cosechar la admiración. Bueno, son tres, pero una es un artículo, prácticamente no tiene significado. Cosechar y admiración. Vamos a ver, si cosechar es lo que hacen los agricultores, ¿cómo podemos tener la palabra admiración ahí? Bueno, cosechar es plantar, es cultivar plantas, frutas, vegetales, para luego recogerlos. Y cosechar la admiración del público, por ejemplo, o cosechar la admiración de los que pasan por la calle o de quien sea, es que estamos cultivando esa admiración de las personas. Un cantante puede cosechar la admiración de todos los que lo escuchan porque canta muy bien, esa es la idea, ¿vale? Algunas de estas expresiones las podéis entender cuando las leéis o escucháis, pero eso no quita para que por un segundo vuestra mente se cortocircuita y digáis, bueno, ¿cómo? ¿cómo? ¿qué está pasando? Bueno, pues tenemos esta que es romper su silencio. Si alguien rompe su silencio es que comienza a hablar, ¿vale? Tan sencillo como eso. Y es fácil entender que romper el silencio no quiere decir coger un martillo, el martillo de Thor, y pegar un golpe en un lugar donde no haya sonido o ruido, no. Rompemos nuestro silencio cuando hablamos, comenzamos a hablar. Pero es una manera más, ¿qué diría yo?, más hermosa de decir que alguien comienza a hablar. Decimos que rompe su silencio, va a quedar mucho más bella, más bonita, va a hacer que nuestro español parezca, por lo tanto, más cuidado. Hoy en día en el mundo hay muchas cosas que se pueden respirar, porque uno podría decir, bueno, los humanos respiramos oxígeno. Sí, sí, pero es que tenemos un montón de sustancias contaminantes que estamos respirando, el humo de los coches, el humo de las fábricas, el humo de los cigarrillos, en fin, el humo o los gases tóxicos que salen del culo de otras personas, que son los pedos, también los pedos que vamos dejando cuando andamos por la calle, alguno se escapa. Bueno, pero también podemos, y esto, esto es un poco raro, vosotros lo podéis encontrar raro, es respirar odio, se respiraba el odio. Entré en esa casa, no conocía a nadie, y cuando vi a toda la familia reunida, se respiraba el odio entre ellos, quiere decir que el ambiente estaba muy cargado, muy tenso, casi parecía que iban a coger los cuchillos y comenzar a apuñalarse, apuñalarse con los cuchillos. Bueno, tranquilos, por favor, en esta casa se respira odio. Bueno, el odio es una cosa también que se puede respirar si se palpa, si se nota, si lo sentimos. Esa es la idea, al menos, de la expresión. El caso es que hoy es sábado, ¿vale?, yo hago los vídeos los sábados, mi hijo tiene que jugar un partido de fútbol, después yo tengo una clase de español y tengo que sacar tiempo de donde sea, tengo que sacar tiempo de donde sea, tengo que levantarme muy temprano, tengo que organizarme muy bien para, bueno, poder hacer todas las cosas que tengo que hacer durante el día, que a veces es que necesito tiempo, entonces tengo que sacar tiempo. Fijaos, qué raro, porque sacar es de un sitio, por ejemplo, ¿vale?, de este vaso hay un rotulador y yo saco, ¿no?, saco el rotulador, pero sacar tiempo, sacar tiempo, qué raro, ¿no?, sacar tiempo, qué extraño, ¿no?, ¿cómo sacar tiempo? Pues sí, sacamos tiempo cuando, por ejemplo, dejamos de hacer una cosa que hacíamos antes para tener ese tiempo, recuperamos ese tiempo, tenemos ese tiempo, y así podemos hacer algo que sea más importante para nosotros y nosotras, ¿no? Yo me levanto más temprano y así saco tiempo, o yo me ducho la noche anterior y así por la mañana, pues saco tiempo, no tengo que ducharme. Por ejemplo, esa es la idea, sacar tiempo, qué extraño, ¿no?, pues sí, los españoles sacamos tiempo de donde sea. ¿Y qué me decís de dejar vendido a alguien? A ver, ¿qué es dejar vendido a alguien? Si es que yo mismo lo pienso, me lo planteo, si no fuera español, y digo, a ver, yo entiendo los significados, dejar, bueno, pues es dejar una cosa yo, dejo el móvil, dejo el móvil en la mesa, lo dejo, ¿vale? Vendido, bueno, pues yo vendo algo, ¿vale? Dejo vendido, bueno, puedo, no sé, dejo algo y lo he vendido. Pero ¿a alguien? ¿Cómo dejo vendido a alguien? Si las personas no se pueden vender. Amigos, porque no es literal, no es literal, esta definición no es literal, esta definición es figurada. Dejar vendido a alguien es dejar a alguien en una situación en la que no puede hacer nada, en la que esa propia situación le va a superar. Si le decimos a un amigo que tiene que organizar una fiesta de cumpleaños media hora antes del tiempo, es decir, le damos 30 minutos para hacerla, lo estamos dejando vendido. Claro, dejamos a nuestro amigo vendido, porque es imposible que en media hora organice una fiesta de cumpleaños, eso es imposible. Esta expresión es un poco sexual, quiere decir, queremos decir tener sexo con alguien. Es muy vulgar, es difícil que las expresiones que tengan un carácter sexual no sean, expresiones coloquiales, además, no sean vulgares, ¿vale? Es difícil hablar de sexo sin caer en lo vulgar y más cuando lo hacemos de manera coloquial. Pero, eso sí, recalco, quiero recalcar que no es, o quiero enfatizar, el hecho de que no es demasiado vulgar. Es una expresión que, si la decís, tampoco dejaría a todo el mundo con la boca abierta. Ahora, ahora bien, yo os recomiendo que la uséis con amigos y amigas españoles, ¿vale?, españolas. La expresión es tirarse a alguien, y sí, como probablemente estáis todos pensando, mentes calenturientas, que estáis un poco salidillos y salidillas, es tener sexo con alguien, eso es tirarse a alguien. Bien, es muy raro, porque tirar es lanzar así algo, lanzarlo, ¿no? Voy a, tirar las llaves, tengo las llaves, voy a tirar las llaves. Si yo dijera, me he tirado las llaves, no tendría sentido. Pero si digo, me he tirado a Carolina, sí tiene sentido, es que he tenido sexo con Carolina. Una expresión que utilizamos entre amigos y entre amigas también. ¿Sabéis quién se ha hecho súper famoso, súper popular en el mundo español? Seguro que lo conocéis, seguro, 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 seguro. El Rubiales, ¿sí o no? ¿Conocéis al Rubiales? Era el presidente de la Federación Española de Fútbol, el Rubiales, que besaba o besó a una mujer en la boca cuando las chicas del fútbol femenino ganaron la Copa Mundial. Y el Rubiales entonces se hizo súper famoso, súper famoso. Y hay una expresión que es, se catapultó a la popularidad, o se catapultó su popularidad. Esta es la expresión, catapultarse la expresión, la expresión no, la popularidad, catapultarse la popularidad de una persona. Bueno, la catapulta, no sé si en vuestro idioma la palabra es similar, puede que sí, es bien, rara. Y es difícil decir, catapulta, catapulta, catapultar. Son o eran unas armas ofensivas de ataque para entrar o destruir castillos, fortalezas de otros señores feudales, otros países, en fin. Bueno, consistían en, es un palo donde ponían bolas de fuego y las lanzaban, ¿no? Tenían aquí, apretaban una especie de gatillo, y lo que hacía es lanzar una bola de fuego. Entonces, esa bola cogía una gran fuerza y velocidad, y bueno, eso es catapultar. Pero catapultar a la fama o catapultar la popularidad de alguien es cuando se hace muy famoso o muy famosa. En este caso es el Rubiales, que seguro sabéis que es el Rubiales, si eso sabéis, dejadlo aquí en comentarios, porfa. Ay madre, qué cosas enseño, qué cosas enseño aquí en Spanish from Space. Tenemos la expresión golpe de efecto, dar se dice un golpe de efecto, pero la expresión que yo quiero enseñaros es golpe de efecto. Un golpe de efecto es algo que lo cambia todo. Porque el efecto nos referimos, sobre todo, a aquellas cosas que están en movimiento, que en lugar de moverse en dirección recta, hacen una especie de efecto. Es decir, se mueven de manera circular para hacer ese mismo camino que harían en dirección recta, pero lo hacen dando un rodeo, es un efecto. Cuando un jugador de fútbol chuta la pelota, la pelota hace así, y eso es efecto. De manera que despista al portero, que piensa que va afuera y luego se mete dentro, por poner un ejemplo, ¿vale? Pero puede haber efecto en otros muchos deportes, con pelota, o por ejemplo el billar, las bolas de billar también pueden hacer algún efecto. Bien, un golpe de efecto es aquello que cambia totalmente, digamos, el estado de las cosas, ¿sí? Pensábamos que algo iba a terminar de un modo concreto y resulta que ha habido un golpe de efecto que lo ha cambiado todo. Podemos ver una película en la que nosotros pensamos que esa persona es el malo, es el malo, y luego hay un golpe de efecto y resulta que no es tan malo, que es bueno, que es la víctima. Esa es la idea. Golpe de efecto. Esta me mola mucho, me mola mucho. Mirad, vamos a ver una cosita. Aquí tenemos un papel, un papel, ¿vale? Y yo tengo la expresión ser papel mojado, algo es papel mojado, ¿vale? Algo es papel mojado, porque el papel mojado se destruye fácilmente, pierde, se va la tinta, se va todo lo que haya. Los papeles firmamos documentos muy importantes, los papeles pueden ser documentos importantes donde firmamos la compra de una casa, ¿vale? O firmamos que hemos conseguido, nos firman que hemos conseguido un título, un título universitario, por ejemplo. Pero el papel mojado, amigas, el papel mojado no vale para nada. Si decimos que algo es papel mojado, no vale para nada, porque el papel mojado se destruye, se destruye, se corre la tinta, ya no vale para nada. Y eso es lo que queremos expresar con este, con este dicho, con este coloquialismo, eso es papel mojado, papel mojado, es que eso no vale para nada. No, me ha dicho Juan que me va a dar su coche. Bueno, pero habéis firmado algo, en fin, ¿qué hay de concreto para concretar esa situación? ¿Qué habéis hecho? No, no, me lo ha dicho, me lo ha dicho, ¿cómo? Eso es papel mojado, eso es papel mojado. Y si no, esta, qué coloquial, qué bonica, qué chachi, ya la veréis, es para el carro, para el carro. Y bueno, parar el coche, parar el coche tiene todo el sentido del mundo, ¿qué tiene de raro decir para el carro? No, 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 es que no me refiero a ese, al carro, ¿no? Le decimos a alguien de modo muy coloquial, y es muy habitual en España y queda muy bien, parar el carro cuando vemos que nos dan demasiada información, que nos está agobiando, que está muy enfadado, que nos está gritando, que está muy excitado, excitada, en esas situaciones podemos decir, ye, 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 para el carro, eh, para el carro, para el carro, ¿no? Imaginemos, imaginemos que alguien viene y nos empieza a echar un puro, macho, vaya mierda que has hecho, lo has hecho tú eso, eso no vale para nada, eso después se va a romper enseguida, eso es papel mojado, eso, ey 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 ey, para el carro, para el carro, es como detente, para para, baja baja, baja esos humos, eh, esa presión, shh, vais, tranquilo tranquilo, ¿no? Las cosas que no pasan de moda, ¿vale? las cosas, las acciones, los lugares, la ropa, pues si no pasa de moda decimos que siguen en la onda, es que esto sigue en la onda todavía, esto está en la onda, es que esto sigue en la onda, no ha pasado de moda. Hay cosas que nunca pasan de moda, ¿vale? Por ejemplo, es que esa chaqueta de piel que te has comprado, esa chupa de cuero, es que sigue en la onda, macho, sigue en la onda. O el rubiales, es que sigue en la onda, todo el mundo hablando del rubiales, ¿no? El tema del rubiales sigue en la onda. Si lo pensamos es raro, es muy raro, porque seguir es continuar, ¿vale? Hasta ahí bien, pero la onda, la onda son esas ondas expansivas, por ejemplo, que se hacen en el agua, se hacen ondas, o en el sonido, el sonido se transmite a través de ondas, por eso, a lo mejor, o las ondas de la radio, radiofónicas, por eso, yo creo que debe de venir de ahí, ¿no? Seguir en la onda, pues eso, que es popular todavía, es una expresión que quiere decir que todavía algo es popular, porque sigue en la onda. Tengo una amiga que ha emprendido un negocio que yo creo que pinta muy bien, pinta muy bien, yo creo que le va a ir muy bien, yo creo que ese negocio pinta muy bien. Vosotros podéis decir, pero Reyes, ¿qué cojones dices, tío? ¿Un negocio pinta bien? Los negocios no pintan, los negocios se montan, los negocios van bien, van mal, pero ¿cómo, cómo pinta el negocio bien? Ah, cuidado, cuidado, porque esta es una expresión coloquial rara, que tú dices, bueno, pintar es lo que hacemos con la pintura, y bien, pues que pintamos bien. No, no, algo pinta bien en español cuando tiene buen aspecto, se ve bien, cuando parece que va a tener un resultado positivo. Yo en casa, yo en casa no tengo alarma, pero las personas que tienen alarma en casa, cuando entran los ladrones, la alarma pita. Bueno, pues una manera de decir que la alarma pita, fijaos, es que salta la alarma, salta, salta la alarma, y bueno, pues es raro, ¿no? Pues una alarma no puede saltar, bueno, es que no queremos decir que la alarma salte, pero como ocurre de una forma tan instantánea, pum, de repente, ¿sabes?, como si saltáramos, pues de ahí la expresión saltar la alarma. En España las alarmas saltan, ¿vale?, las alarmas de los coches, las alarmas de las casas, las alarmas de los negocios, decimos los españoles, cuando esa alarma empieza a sonar, que ha saltado la alarma. Y espero que a vosotros no os haya saltado la alarma, sino que al contrario, se os haya encendido la bombillita, ya habéis dicho, oh, Spanish from Spain, el mejor canal para aprender español en YouTube, qué vocabulario más jugoso, qué expresiones más raras, más extrañas, pero que van a hacer de mi español un español, quinta esencia del español, un español modélico, un español auténtico, real, el que se habla en la calle, el que se habla en los diarios también, porque hay expresiones también que son cultas, ojo al dato. Si os ha gustado el vídeo, le dais al like, compartís o suscribís, no dejéis de suscribiros, que esto es un pedazo de canal de español, ya os lo digo yo, que soy el interesado, pero también os lo pueden decir todos los estudiantes que siguen el canal también, aquí en comentarios. Dejad vuestro comentario, que os quiero un montón, y me encanta leer todo lo que decís, que sois cojonudos, cojonudos y cojonudas. Que tengáis una semana maravillosa, la vida puede ser, no, que tengáis una semana estupenda, la vida puede ser maravillosa, nos vemos, chao.